La noche de este jueves, un hombre fue detenido por policías de Guadalajara cuando conducía un automóvil robado. El sistema de videovigilancia C5 detectó al vehículo que circulaba por la avenida Javier Mina y los uniformados le dieron alcance para lograr asegurar tanto al conductor como dicho automóvil. Esto sobre los cruces de la avenida Juárez y la calle Antonio Molina en el centro de Guadalajara. Todos los detalles de esta noticia los encuentras en nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express en punto de las 10 de la mañana. Informó Quetzal Vargas. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.